hola maestro qué tal cómo está espero que esté bien este vídeo trata acerca del cierre de ventas bien en el vídeo anterior yo le pude compartir las objeciones que manejamos en mi cliente motor reporte accesorios alex y una de las objeciones es que los clientes siempre desean obtener un mejor precio también conocer las garantías de cada una de las piezas que le ofrecemos como nosotros le brindamos una asesoría personalizada y en esta época digital los clientes siempre desean conocer mejor el producto que van a adquirir y para ellos constantemente están pidiendo conocer imágenes y vídeos todo esto ya lo hemos tratado en el vídeo anterior cómo manejamos estas objeciones así que en este nuevo vídeo vamos a hablar del cierre de ventas como motorrepuestos alex logra un cierre de ventas según lo que estudiamos en la asignatura de los diferentes tipos de cierre yo reconozco perfectamente que nuestra tienda todo el tiempo usamos el cierre de doble alternativa esto porque nosotros no sólo vendemos un solo tipo de producto tenemos una diversidad de artículos de accesorios y no sólo eso sino que también tenemos diferentes categorías que manejar entonces esta pauta nos ayuda mucho al momento de cerrar la venta con el cliente nosotros no sólo le ofrecemos al cliente un tipo de producto sino que le ofrecemos dos inclusive hasta tres y estos tres poseen diferentes categorías de productos también tiene otras diferentes también lo utilizan dentro de la venta dentro de ellas así que este tipo de cierre de venta nos ayuda mucho porque no solo le brindamos al cliente una sola dirección sino que diferentes directrices que él puede decir cuál es la clave que nosotros siempre tratamos de atendarle al cliente es decir si usted se siente cómodo con este precio puede utilizar sin embargo dentro de esta categoría de productos también tiene otras diferentes también lo utilizamos en doble alternativas cuando le ofrecimos al cliente por así decirlo un ejemplo cuando le vendemos un poco para su moto ok pero ese poco necesita una bujía entonces le vendemos al cliente poco pero también le decimos al cliente vea pero también usted puede obtener una mejor bujía por la diferencia de 100 por todas entonces en el caso del vídeo anterior de las objeciones yo considero que utilizamos este tipo de cierre de venta el cual nos hace mucho más fácil la tarea de cerrar la venta con el cliente y que el cliente pueda sentir que no solo le estamos vendiendo más de lo mismo sino que le ayudamos a tener una buena experiencia de compra eso nos ha ayudado también a que nuestros clientes se conviertan en nuestros amigos en nuestros socios este es el vídeo de manera personal del cierre de ventas